Música 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 Buenas noches, buenas noches, buenas noches, vamos avanzando, bienvenida, bienvenida a toda la gente, el campeonato va llegando, agarra 100 lugares, toda mi gente, que esta pena va comenzando en el décimo aniversario de Grupo de Estados, compadre, vamos con más temas en esta bonita noche para todas las noches que nos acompañen, compadre, nos vamos con el siguiente tema, la red de la cumbre, compadre, ahí vamos a lo largo de la cumbre, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.